Música Hay dos acontecimientos inéditos para Honduras por estos días. Primero, que Honduras hace poco llegó al gobierno por primera vez una mujer como presidenta. Ese es un hecho inédito, nuevo. Y es un hecho también, digamos que relevante para América Latina. Cada vez que hay un país que escoge a una mujer presidenta, estamos rompiendo techo las mujeres, mirando que es posible que mujeres ocupen la presidencia. Eso por un lado. Por el otro lado, es la primera vez, probablemente será la primera vez que desde Honduras vaya extraditado un hombre que ha sido presidente de ese país. Entonces, eso es lo que está ocurriendo ahora. Yo quiero compartirles el momento en este video en que el expresidente Juan Orlando Hernández fue arrestado en Honduras. Entraron tropas militares hasta su residencia. Lo arrestaron. Es un momento que el portal Notibomba compartía con unas imágenes inéditas. Porque tenía incluido el abrazo que le da a su esposa de despedida. Así que miramos estas imágenes y seguimos conversando. Gracias. 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 La Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia donde está la sala del juez que va a conocer de la solicitud está completamente rodeada de militares y policías encadenado de pies y manos es un mensaje duro para quien tuvo todo el poder en Honduras hay muchas situaciones que señalan de corrupción en Honduras ustedes buscan por ejemplo el caso de las pastillas de harina para poner un caso que fue un caso relevante de que una empresa farmacéutica adquirió de que una empresa farmacéutica adquirió unos medicamentos que le puso de harina y esas pastillas se le daban a la población y realmente era un placebo no era un medicamento realmente y el estado lo compró entonces en los servicios de salud se dieron medicamentos que no llenaban las condiciones yo me recordé mucho de lo que pasaba en República Dominicana con el tema de los negocios con medicamentos que sigue siendo un tema donde incluso hay aspectos reñidos o violaciones a la ley que están contenidas en el expediente antipulpo de que siempre se trata de buscar una salida y aprovechar el más mínimo requisito para hacerse de dinero entonces ese fue un caso que llegó investigación no se hizo nada se puede decir que se quedó prácticamente impune y que uno de los que estaba imputado que estaba señalado por ser parte de la farmacéutica que suplía estos medicamentos incluso fue suplidor en plena pandemia entonces había como un disgusto de otro lado Honduras es un país expulsor de migrantes muchos de los migrantes que nosotros estamos mirando en largas filas esas caravanas que van atravesando Centroamérica hasta llegar a México y que tantos problemas han suscitado pues hay mucha gente que también es de Honduras por decir que eso no quita que miremos que nosotros también tenemos o sea en los viajes clandestinos que se están haciendo por Centroamérica hemos visto dominicanos recordarán el caso de los compatriotas nuestros que murieron de ahí de la provincia de Peravia o sea y en el mar el otro día entonces nuestros países tienen esa tragedia pero cada vez que esto pasa que alguien pasa del poder más absoluto a la humillación más grande porque imagínense ustedes ese señor que nosotros vimos como se despedía de su esposa poco antes de entregarse y le voy a pedir al director que ponga a correr las imágenes para que ustedes puedan observarle la manera él estaba rodeado y esta imagen fue captada de él en la cercanía de su residencia antes de entregarse tenía horas su casa había amanecido rodeada de militares ahí ya se entrega y posteriormente le ponen todo esto es su residencia en Tegucigalpa la capital de Honduras lo apresaron le pusieron chaleco antibalas y las cadenas y lo trasladaron para una evaluación médica y posteriormente queda detenido y hoy se va a presentar ante un juez dicen que los jueces lo escogió él pero es difícil pensar que tal como están las cosas ningún juez se atreva como a a veces los políticos en los países nuestros hacen eso y dicen bueno yo tengo mi juez para mí te vale en los casos domésticos en los casos puntuales en la sociedad en la que vives pero cuando se dan estos grandes casos es difícil pensar que este señor no vaya a ser extraditado será juzgado por delitos vinculados al narcotráfico en un expediente que ya tiene un hermano preso y condenado que tiene alguno de los colaboradores perseguidos es muy duro no hay narcotráfico en la región ni en ninguna parte si no tiene complicidad estatal ahora lo que es fuerte es ver que el propio presidente se le señale por supuesta complicidad ahí si es fuerte y luego también una lección de decir miren la vida es como una rueda y hoy está allá arriba y después está en otra posición y eso siempre tienen que saberlo quienes hacen política porque a veces la gente se va con esa arrogancia hubo un momento en que ese señor no escuchaba a nadie yo veía por ejemplo algunos hondureños que decían a mí me da pena pero entonces me pongo a pensar en tal cosa y se me pasa o me pongo a pensar en tal episodio y se me quita si o sea es una cosa trascendente y es trascendente por lo menos para nosotros desde aquí porque ningún acontecimiento en américa latina ocurre solo nuestros países tienen como una historia común hay signos que hay que interpretar y que ocurren en determinados tiempos el descubrimiento fue conjunto posteriormente toda la etapa que tuvimos de colonias y demás pero si miramos la democracia la etapa democrática vamos a encontrar antes que eso las dictaduras que teníamos dictaduras comunes en el caribe en centroamérica en colombia en brasil en paraguay en todos nuestros países del área usted se encontraba en chile el chile de pinochet el otro se va a encontrar en argentina que las dictaduras la temporada en que en américa latina hubo dictaduras la teníamos aquí con trujillo con batista en cuba o sea la vemos repetir es como una historia común comienzan a caer las dictaduras y caen igual cae la de la de cuba cae la de dominicana y así sucesivamente un efecto es increíble pero si tenemos esa historia común los casos de corrupción más notables un evento en méxico otro evento en brasil el caso de venezuela que hay gobiernos que son de izquierda más o menos bueno hay un renacer de la izquierda y entonces usted ve bueno pues está argentina está brasil está venezuela que hay inestabilidad política usted lo ve o sea todos los puntos parece de alguna manera que también responde a cuál es la filosofía del poder gobernante en los estados unidos ese señor hizo muchas cosas y el gobierno de don altron se decía que no lo veía se decía que tenía el apoyo de hecho muchas de sus declaraciones tenían dos fundamentos esenciales el nacionalismo por un lado en lo orgulloso que estaban de su pueblo y demás mientras estaban produciendo estos hechos de lo que ahora le acusa y el tema de venezuela que era como una bandera decir agua en venezuela se está articulando algo contra nosotros y entonces parecía que todo iba bien y sin embargo miren ahora entonces con los temas de corrupción es una señal yo he visto que los medios y los comentarios de redes sociales hay muchos dominicanos haciendo preguntas allá a honduras porque nosotros también tenemos un proceso donde se comienzan a investigar casos importantes de corrupción administrativa o sea todos esos años de impunidad de que se hacía lo que se quería eso como que va pasando a la historia y uno tiene la esperanza de que la población más joven lo que están haciendo ahora lo que se están formando ahora sean aún más intolerantes con el tema de la corrupción está más expuesto está más habituado a rendir cuentas hay una tiene sus cosas malas en las redes sociales pero al mismo tiempo tiene como esa situación de que todo se conoce de que se expone y de que los jóvenes pueden ir aportando su palabra entonces ojalá en todos nuestros países pero mientras tanto este hombre como otros muy pocos en América Latina va a ser extraditado yo no creo tener duda y me parece que ninguno de ustedes que está en sintonía puede pensar que Honduras se resista a eso y una cosa curiosa el jefe de policía que lo arrestó fue uno de los que tuvo que huir cuando él llegaba al poder para que vean o sea ese que le arrestaba ayer había huido antes yo no entiendo mucho lo de las cadenas en los pies y eso pero creo que están agotando ahí el protocolo estadounidense que incluye pies y manos los pies porque con un pie pero aquí por ejemplo es muy inusual aquí usan más solo las esposas las esposas y en algunos casos si son políticos prominentes nunca le ponen las esposas aquí no le ponen las esposas a los banqueros usted no vio un banquero nunca con esposas o sea eso depende le ponen las esposas pero ahí le estaban poniendo todo conforme al protocolo norteamericano de la justicia norteamericana donde los internos o reclusos como quiera llamarle salen con los pies y con las manos atadas no sé señor director tenemos este último momento regreso de una vez ya con el final del programa la cosa como es el día de hoy también agradeceré sus comentarios díganos desde dónde nos están mirando y ojalá aparezca algún dominicano que esté en Honduras o algún hondureño que vive en nuestro país se lo agradecería vamos a ver eso i